Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este gameplay de Fútbol Peruano 97, así es, Fútbol Peruano 97 de la Super Nintendo. Vamos a comenzar esto de una vez por todas. Este es un minigameplay, vamos a hacer un partido de la U contra la Alianza Lima, ok. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gocen del Sotrak! ¡Gocen del Sotrak! ¡Fútbol! Peruano Perú, 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 así es. ¡Fútbol Peruano! ¡Vete, corre, corre, pate ahí! ¡Fútbol Peruano 97! ¡Fútbol Peruano 97! Ok, 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 vamos a hacer el superclásico de todos los superclásicos. Muy bien, este va a ser un amistoso entre la U y la Alianza Lima. Universitario Deportes contra la Alianza Lima. A ver dónde está la Alianza Lima, acá está. En el Estadio de la Alianza y vamos a jugar en pleno frío. Ok. Ok, super fuerte. La máquina también... ¿Cómo hago para que la máquina también esté fuerte? Espérate. ¡Listo! Vamos por acá. Formación. En 4-3-3. Este más atrás. Este es un poquito atrás. Y este adelante. Muy bien. Atacar. No, así nada más. Gosen, dos son tragas. A ver los superjugadores. Y tú, ¿ven? Vamos por acá. Muy bien, concentración y equilibrio ya. En el Estadio Matute de la Alianza Lima. Vamos por acá. Muy bien. Te voy a dar por el sello. Ay, ay, ay. Ya, yo quiero... La pelota. Muy bien, muy bien, muy bien. Gosen, gosen, gosen ahí. ¡Empezó! Corre, corre. Tiene González. Corre, González. La tiene un zorro más. No más le da pase. Y se la quita. Le da y la recupera. Corre, corre. La tiene Jai Olegario. Jai Olegario. Jai Olegario. La tiene Tempón. El que te la pone. Lo tumba. La tiene Pereda. El chino Pereda. Corre, 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 corre. La tiene el cuto. El cuto de Guadalupe. ¡Y! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Muy alto sale el balón, señores y señores. La despeja el guardameta. Que cuando ve a tu hermana le agarra la teta. Muy bien, sigamos, sigamos. ¡Jua! Márcalo, márcalo. Bien, 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 bien. La tiene el chino Pereda. Chino Pereda. Chino Pereda. ¡Y! ¡Ya! Oye, arquero. La despeja el guardameta. La agarra tetas. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Saque de meta! ¡Saque de meta! El superclásico, señores y señores. El superclásico. La U y la alianza. ¡Uy! No lo marcaron. ¡Uuuh! La tiene Ibañez. Oscar Ibañez. La despeja. Oscar Ibañez, quien es el actual director técnico del Universitario de Deportes. ¡Hola, muerte! ¿Cómo saltó? ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Hola, güey! ¡Mal pase! ¡Mal pase! ¡Vamos, chino! ¡Devuélvenla! ¡No, pues no! Se mete por ahí. ¡Corre la lencista! ¡Corre la lencista! ¡Y nada! ¡Se lo lleva! ¡No pudo el Puma Carranza! ¡Vamos, Domínguez! ¡Eh! ¡Tiro libre! Un tiro libre. Muy bien. A ver. ¡Buen pase! Y no pudo hacer nada. El ataque rival no tuvo efecto. La tiene Sornomar. Vamos, Sornomás. ¡Vamos, Sornomás! ¡Eh! ¡Votumbari no pudo hacer nada el defensor! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sorra aquí! ¡Tiene Jai Olegario! ¡La despeja! ¡Le da un pase a Loverita! ¡Lo que usted la tiene! ¡La tiene Portilla! ¡Le da Couto Guadalupe! ¡La tiene González! ¡González! 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 ¡Sorra la Guadalupe! ¡Otra vez! ¡Golupo se le da Sornomás! ¡Sornomás! ¡Sornomás! ¡Ey! ¡No puede hacer nada! ¡La despeja! ¡Le da un super pase! ¡No puede hacer Sassu! ¡La tiene Portilla! ¡Y! ¡Uy! ¡Fácil! ¡A las manos del portero! ¡Buen quite! ¡Buen quite! ¡La tiene Kuto! ¡El Kuto le da pase! ¡Y nada! ¡La interceptas al azar! ¡Bien! ¡Otra vez la tiene Chino Pereda! ¡Tiene un Chino Pereda! ¡Bien! ¡No te gana! ¡No te gana! ¡Eh! ¡Falta! ¡No dice nada! ¡No dice nada! ¡Se tropezó con mi pie! ¡Falta! ¡Tarjeta María! ¡Le sacan! ¡Al número 8! ¡Típico Puma Carranza! ¡Siempre metiendo zapatazos! ¡Fácil a las manos del guardameta! ¡Sale ahí payasazo! ¡Bien! ¡Mal pase! ¡Mal pase! ¡Vamos a darle por su correño! ¡Toma! ¡Uy! ¡Joder bien la máquina! ¡Mal pase! ¡Mal pase! ¡Casi penal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya tiene Chino Pereda! ¡Chino Pereda! ¡Chino Pereda! ¡Chino Pereda! ¡Buen piso! ¡Sí! ¡Ya me lo había llevado! ¡Eso es una falta! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Abrote! ¡Abrote! ¡Ahí está! ¡La tiene más sombrío! ¡No pudo hacer nada! ¡La tiene secarlo! ¡Secarlo la bota! ¡La tiene Tempone! ¡Ay! ¡Qué tal la pone! ¡Corre y corre! ¡La tiene por su olivares! ¡Olivares! ¡Bien! ¡Olivares! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chino Pereda! ¡Chino Pereda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Cómo bicicletea! ¡Cómo bicicletea! ¡Cómo bicicletea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buen pase! ¡Uff! 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 ¡Sigue de ahí! ¡Buen quinto! ¡Toma! ¡Qué tal dominio! ¡Uff! ¡Qué tal dominio! ¡No hay nada! ¡Esto está que quema! ¡Uff! ¡Ya me la había llevado al arquero! ¡Ya me la había llevado! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre, corre, pulto! ¡Escuto, va, la pulpo! ¡Bien! ¡Ah! ¡No la agarró el jugador! ¡Mál pase! ¡Bien, puma! ¡Ah! Corre y corre, la tiene Valencia Uff, como se lo lleva, la tiene Cayo Legario, la recupera Se la quita, la vuelve a recuperar La tiene Portilla Medio tiempo, muy bien Está bien, está bien, está bien, el superclásico El superclásico y nada de nada Empezó Si le ha visto los juegos retro, este es el canal Indico para ti, puedes seguirme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que te ha bajado el video en la descripción Ah, como se salve Bien, 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 bien Toma Ataque, como se meten los defensores ahí No metas, falta fuerte Uy Vamos, recupera Bien, 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 bien Ataque tiene que haber un chance para el gol Muy bien, acá tiene que haber un chance para el gol Bien, bien, bien No, corre Ya, me va a correr porque la defensa se queda ahí Vamos Vamos Qué buen pase no llegó Bien, recupera, recupera Se le encista hasta que hacen guerra Bien, 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 bien Vamos, vamos, despeja No, puedes para el otro lado Lateral 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 ¿En qué terminará el clásico? No lo sabemos ¿Quién ganará? No lo sabemos Vamos, chino, vamos, chino, perea Vamos, chino, perea Esa, eso Ah, había dicho la chalaquita Vamos, González Vamos, González Corre, corre, corre Ay, yo voy a ver qué hora No entendió la jugada No te gana, no te gana, no te gana ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! Porque la U, la UP La UP Vamos, vamos Ay, habías hecho toda la jugada ¡Toma por tu carroña, pellasas! ¡Tarqueta amarilla! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Cortida! ¡Buen tipo! ¡Tarqueta amarilla! ¡Gol! ¡Bien, Cuto Guadalupe! ¡Bien! Gol, 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 gol Repetición El Kuto se la quita y toma por tu carro Bien, bien, bien Muy bien Ya se ha crecido, ya se ha crecido el Kuto Ya se ha crecido, ya se ha crecido Vamos Kuto Guadalupe Mal pase Vamos Chino, vamos Chino Verano Vamos Chino Verano, así, así, así Enseñame tu jugadas Buen quinto Uff Que peso nomas Vamos, vamos, vamos Buen quinto Vamos que tenemos que ganar Vamos Merengue, que tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos Buen quinto Mal pase Bien Uff Vamos, vamos, vamos Terminó ¡Ganaste! ¡Ganaste! Muy bien Muy bien, hemos ganado el clásico de los clásicos El golazo del Kuto Guadalupe Muy bien Bueno, 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 bueno Espero se hayan divertido, hayan gozado No se olviden de dejar su like y su comentario Si no te has suscrito, suscríbete Gracias por todo su apoyo Se despide, fue su amigo Logan ¡Hasta luego! Gracias por ver el video Bye